Y el precio de la mayoría de los combustibles aumentará en la semana del 23 al 29 de marzo por disposición del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. En este sentido, la gasolina premium se venderá a 235 pesos con 30 centavos por galón y la regular 219 con 70, ambas suben 4 con 50. El gasol regular costará 180 pesos con 20 centavos, baja un peso, y el óptimo 195 pesos con 50 centavos, baja dos pesos. El gas licuado de petróleo continuará a 105 pesos con 10 centavos, baja uno con 50 y el gas natural seguirá a 28 pesos con 97 centavos.